Y... ¡Hola! ¿Qué tal, Sioneros y Sioneras? ¿Cómo están, chicos? Espero que estén bastante bien el día de hoy. Y bueno, chicos, este video es algo especial, ¿vale? Este video lo he tratado de hacer con todo mi cariño, con todo mi amor. Para ustedes, puesto que son misioneros, y yo deseo lo mejor para ustedes, ¿ok? El día de hoy vengo simplemente a decirles muchísimas gracias por todo. Vengo también a decirles que se la pasen muy bien esta Navidad, con este pequeño regalito. Y que la verdad, muchísimas gracias a ustedes que me han estado apoyando. Les deseo una feliz Navidad, les deseo un próspero año nuevo. Que se la pasen muy bien con su familia y amigos, que se la pasen muy bien con todos. Que aprovechemos esta Navidad para divertirnos, para sonreír con nuestra familia. Y que, bueno, olvidando todas las creencias de las personas, ya si tú crees que es para celebrar a Jesús, que bueno, yo creo eso. Así que celebrando, simplemente olvidando todo eso, las creencias, simplemente que sea esta Navidad una excusa. Que sea una excusa para que podamos divertirnos con las personas. Que sea una excusa para convivir con la gente. Y la verdad, estas fechas son muy, pero muy geniales. La verdad, me encantan estas fechas porque, pues, puedo convivir muy bien con mi familia. Puedo convivir con las personas que casi no convivo demasiado. Puedo convivir con, pues, gente que, la verdad, no sé, una vez llegue a odiarla o no sé. La verdad, se olvidan las penas, se olvidan de lo que te ha hizo la gente. La verdad, estas épocas son muy geniales. Y yo espero que se la pasen muy bien con su familia y sus amigos. Estoy repitiendo todo, pero, pues, ya saben cómo soy yo. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Simplemente me gustaría que acá abajo escribieran lo que les guste. O sea, simplemente me gustaría que acá abajo escribieran lo que les gustaría, que les trajeran regalos a los reyes o Santa Claus. ¿Vale? Que también estas épocas se volvieron así. Así que, nada, me gustaría que escribieran acá abajo cuál fue su mayor regalo, cuál fue su mayor experiencia en estas Navidades. Que, la verdad, la Navidad es una época bastante genial, bastante buena. Que, pues, como les digo, te permite estar con tu familia. Te permite estar con las personas que tú amas. Con la persona especial también. Que yo todavía no encuentro la mía, pero tú tal vez ya. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado el video. Simplemente para desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Y muchísimas gracias por siempre apoyarme, por siempre estar a mi lado. Y, pues, siempre ser parte de mi vida. La verdad es que esto de YouTube es un hobby y perdónenme por estar tan ausente. Por estar tan ausente en este hobby. La verdad es que también yo me estoy enviciando mucho en cosas que me olvidan de ustedes. ¿Vale? Así que nada, espero que les haya gustado. Yo soy Zenet169. Que se la pasen muy bien en esta Navidad. Comenten acá abajo cuál sería su mejor regalo que le trajeran Santa Claus o los reyes. Y en caso de que ya sabes cómo son o quién es, no lo digas, por favor. Así que yo soy Zenet169. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.